Jerjes I fue el quinto gran rey del imperio Aqueménida y gobernó entre los años 486 al año 465 a.C., hijo de Darío I y de Atosa, hija de Ciro el Grande. Jerjes fue designado sucesor de Darío I por delante de todos sus hermanos, mayores que él, y que nacieron antes que Darío ascendiera al trono. Tras ser coronado, en octubre del año 486, se enfrentó victoriosamente a una rebelión en el Egipto sometido, que comenzó ese mismo año. Dejó a su hermano Aqueménes como sátrapa de esa región sobre la cual ejerció un control represivo. Sus predecesores, especialmente su padre, no fueron muy afortunados en sus intentos de conciliar las antiguas civilizaciones sometidas con el gobierno persa. Esta fue probablemente la razón por la cual Jerjes abolió definitivamente el reino de Babilonia en el año 484, cuando también se llevó la estatua dorada de Bel y mató a los sacerdotes que trataban de impedírselo. Por lo tanto, no aparece con el título de rey de Babilonia en los textos babilónicos que datan de su reinado, pero sí con el rey de Persia y Media, o simplemente rey de naciones. Este proceder desencadenó dos rebeliones, una en el año 484 y la otra en el año 479, que fueron sofocadas más enérgicamente. Una vez sofocadas todas las revueltas y alentado por su primo Mardonio, trató de vengar la derrota sufrida por su padre Darío I en la batalla de Maratón, durante la Primera Guerra Médica. Darío no había podido castigar a los atenienses por su intromisión en la revuelta jónica en Asia Menor, por lo que Jerjes planificó la operación de castigo y conquista con sumo cuidado. Ya que una flota persa había naufragado en el año 492 al pie del monte Athos, mandó a excavar el canal de Jerjes a través del Istmo que comunicaba la península calcídica, donde está el monte Athos, con el continente europeo. Se almacenaron provisiones en escalas a lo largo de la ruta que recorría Tracia y se erigieron dos puentes que atravesaban el esponto. Jerjes concluyó una alianza con Cártago, la cual privó a los griegos helénicos del apoyo de los griegos sicilianos de Agrigento y Siracusa. A la vez consiguió ganar para la causa persa a varios estados griegos como Tesalia, Macedonia, Tebas y Argos. Los persas lograron reunir para la ocasión una gran flota y un poderoso ejército. De esta forma, en la primavera del año 480, Jerjes abandonó Sardes al frente de su ejército, desencadenando así la Segunda Guerra Médica, contra la alianza griega de Atenas y Esparta. En principio, el ejército persa consiguió importantes victorias. La flota griega fue rechazada en el Cabo Artemisio, y tras la victoria sobre Leónidas I de Esparta y sus 300 en el desfiladero de las Termópilas, los persas devastaron Beosia y el Ática, llegando hasta Atenas. La ciudad había sido evacuada previamente por orden de Temístocles, refugiándose sus habitantes en las islas cercanas, de manera que el ejército persa solo tuvo que enfrentarse a la guarnición de la Acrópolis, saqueando a continuación la ciudad e incendiando todo y arrasando los templos de la Acrópolis, mientras las fuerzas espartanas y atenienses establecían una última línea de defensa en el Istmo de Corinto y el Golfo Sarónico. Sin embargo, Jerjes fue engañado por un astuto mensaje de Temístocles, llevado por un falso esclavo huido del campo griego, en el que animaba a los persas a atacar cuanto antes. De opinión en contra fue la advertencia de Artemisia de Alicarnazo, reina aliada de Jerjes, que estimaba perjudicial atacar la flota griega bajo condiciones adversas, en lugar de enviar parte de sus barcos al Peloponeso y esperar simplemente la disolución del ejército griego tras un prolongado asedio. La batalla naval librada en Salamina, en el año 480, donde la flota griega se había refugiado en el Golfo entre el Ática y la isla de Salamina, fue ganada por los griegos. Interrumpidas las líneas de suministro marítimas con Asia Menor, Jerjes decidió retornar a Sardes, mientras para los griegos la victoria supuso un respiro y les dio la posibilidad de reorganizarse en busca de una batalla decisiva. Así, el ejército de Jerjes dejó en Grecia al mando de Mardonio, el cual fue derrotado en el año 479 en la batalla de Platea. La posterior derrota persa en Mícala, al norte de Mileto, supuso la libertad de las ciudades griegas de Asia Menor y la renuncia de Jerjes a ellas, dejando de entrometerse en la política griega. Según narra Heródoto, los motivos de Jerjes para efectuar la expedición de conquista contra los griegos eran dos. El castigo del apoyo militar que los atenienses habían dado a la sublevación jónica y la consecución de una monarquía universal sometida al dominio persa. Un hecho resaltable es que Jerjes no combatió contra todos los griegos, ni contra Grecia entendida como país, sino contra una alianza de ciudades griegas, contra la cual consiguió la ayuda de otras ciudades griegas de la propia helade, no interesadas en un frente común, como fue el caso de los príncipes de Tesalia, o de la ciudad de Argos, enemiga jurada de Esparta, o de los saqueos del norte del Peloponeso no interesados en ninguna guerra. De los últimos años del reinado de Jerjes poco se sabe. Se conoce que envió a sátrapas a intentar la circunnavegación de África, pero la victoria de los griegos en la Segunda Guerra Médica supuso la paulatina inmersión del imperio Aqueménida en un estado de apatía, de la cual no volvería a despertar. El mismo rey se vio involucrado en varias intrigas palaciegas, dependiendo en exceso de sus cortesanos y eunucos. Después de los errores militares cometidos en Grecia, volvió a Persia. Allí supervisó la finalización de muchos proyectos iniciados por su padre en Susa y Persépolis, como la Puerta de las Naciones y la Sala de las Cien Columnas, en Persépolis, que son las estructuras más grandes e impactantes del palacio. Tras la conclusión de la apadana del palacio de Darío y el tesoro, ambos empezados por Darío y su propio palacio, que alcanzó el doble del tamaño que el de su padre. Su gusto arquitectónico era similar al de Darío, aunque a una escala todavía más gigantesca. En el año 465, Jerjes fue asesinado por Artabano, comandante de la Guardia Real y el más poderoso funcionario de la corte persa. Aunque Artabano llevaba el mismo nombre que el famoso tío de Jerjes, su ascenso se debió a su popularidad en los sectores religiosos de la corte e intrigas del harén. El 4 de agosto del año 465, Artabano asesinó a Jerjes con la ayuda de un ennuco llamado Aspámitres. Los historiadores griegos dan dos versiones contradictorias sobre el suceso. Según Tesias, Artabano acusó del asesinato al príncipe heredero, Darío, primogénito de Jerjes, y persuadió a otro de los hijos de Jerjes, Artajerjes, a vengar el parricidio matando a Darío. Según Aristóteles, Artabano mató primero a Darío y luego a Jerjes. Cuando Artajerjes descubrió los asesinatos, mató a Artabano y a sus hijos. En estas intrigas participó el general Megaviso, cuya decisión de cambiar de bando probablemente salvó a los Aqueménidas de perder el trono persa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.